Te vas porque yo quiero que te vayas Y de momento cuando vas a cancelar, no sabes como puñeta cancelarlo Es una jodida cancelarlo, y de momento el sistema te jugo a ti Play you, bro Estás en tu día normal y estás a punto de empezar a grabar y de momento bug notification Te cobramos Y ahí es que te acuerdas So, no trate de coger de pendejo al sistema porque el sistema está hecho para cogerte de pendejo a ti Y con eso, bienvenido al episodio 23 de Embajita, Corillo 23 como Jordan, ni tanto como Jordan, ahora como Lebrón Debate incansable, ¿verdad? Yo fui el número 23 Un año, el número 45 también Bien creativo Yo creo que todo jugador de baloncesto tuvo el número 23 en algún punto ¿Sabes qué? No, te voy a decir los números que tuvo el jugador de baloncesto de mi edad El 23 como Jordan, obviamente El 3 como Iverson, obviamente El 15 como Vince Carter, obviamente Y el 1 como McGrady Creo que esos eran los números Los números que todo el mundo usaba Me acuerdo cuando estuve en la selección de Puerto Rico que me dieron el 4 Yo siempre usaba el 15 como Vince Carter, ¿verdad? Y me dieron el 4 y yo bien cabroné porque para ese tiempo el que tenía el número 4 Era... Peter John Ramos Caballito de Puerto Rico, pero en ese tiempo se lo buleaban demasiado Bueno, eso fue una pendejaito que se lo buleaban bien cabrón Y él dejó de jugar Hicieron un comunicado a la fanaticada Mira, no seas cabrón Deja de bulearlo, papi El tipo estaba representando a Puerto Rico, papi Pues ese es el número que a mí me dieron Y... Bueno, yo no me sentía como Vince Carter Como yo me quería sentir, ¿me entiendes? Eh... Pero nada, Corillo Gracias por estar aquí conmigo Subscribe, like, share, todo Hasta el perro, agarles una cuentita Como la hacen de Instagram, van a hacerlas de YouTube Y de todos lados Y que el perro me comente Que el perro me comente Y empezamos a hablar Yo ponga a mi perra A comentarle para atrás Los otros días Moraleja Si estás fumando mucho de Philly Coge una bonga y échale mucho hielo Para que no se te raspe la garganta O no fumes tanto antes de, ¿verdad? De dar un public speaking Como dicen en inglés Pues estaba viendo Ridiculousness, ¿verdad? Y salen estos videos de Cabrón Chori Esto se va a quedar adentro Papi, te llamo Te llamo Te llamo en 10 minutos Te llamo en 10 minutos Que estoy grabando Y ahora mismo estoy en episodio Esto va a salir, ¿ok? Y dale Dale, papi Estoy hablando Estoy hablando Estoy hablando de De Ridiculousness Te cuento Te cuento en teléfono ¿Qué, qué? No, no tiene más No tiene más No tiene más No tiene más Ni, ni musiquita Challenges ahí Pero, pero yo creo que no están Que no están rompiendo tanto Yo lo sigo viendo Y me gustan Tienen que volver TRL Algo así, cabrón TRL Este, qué más había Papi, pero es que Es que YouTube se llevó Se llevó ya esa medalla, tú sabes Me llamó Fernando A ver si recibe el email Ok, te tiro ahora, espérate Que no quiero, no quiero chotear a nadie aquí al aire Esto sale mañana, así que Nada, aquí, aquí Nada, nada, tranqui Te dejo, papi Dale, dale Eh Eh Papi, estos son los perks de ser un podcastero Hey Bad Bunny me llama, cabrón Toma tus taquillitas ¿Cuántas tú quieres? Dame ocho Tengo cuatro Yo pues, dame cuatro Me pregunte, entonces, ¿pa qué? ¿Cuántas quiero? Si solamente tienes cuatro ¿Me entiendes? Que todo un corillo grande, caballo Eh Pues sí Gerardo ahí interrumpiendo Y se sintió bien Hace tiempo no tengo alguien en episodio conmigo So, es como que una conversación Esa es la más chévere Pues lo que estaba diciendo era que Empecé a ver ridiculousness, ¿verdad? Y salen estos videos de En Australia que bajan el inodoro Y sale un cojón de sapos de momento Baja el inodoro y sale una culebra ¿Sabes? En el inodoro Y... Y me friqueé A los dos, tres días Me levanto con un hangover Todo jodido Este... Con ganas de chonquear Con el bicho parado Pues... Uno se levanta con el bicho parado Y... y orina sentado, ¿verdad? Entonces, pues... Déjame tratar de... Uno orina sentado y como que se dobla así Para no me arpa afuera Este... Y estoy orinando y no estoy pensando en nada Y de momento me pasa el pensamiento de... De la culebra Y yo como que... Ay, puñeta Y yo, pero cabrón, tú no estás en Australia Tú estás en PR Nunca te ha pasado eso en la vida ¿Por qué te ha pasado ahora? Y yo tratando de ser como que una persona madura ¿Verdad? Un... Un adulto Tratando de ser un adulto Oye, tú sabes que... Fuck it, cabrón No mires Tú sabes que ahí no hay nada No mires Fluye El pensamiento es como cuando estás en la piscina Y te acuerdas que... Que te dan miedo los tiburones Y te asustas en la piscina Y me pasa todavía Sientes que hay un tiburón atrás tuyo Pero cabrón, ¿cómo el tiburón va a llegar? ¿Me entiendes? Miedo estúpido Fobia sin sentido Pues estoy orinando y yo como que no mires, cabrón Si miras, eres un fracaso en la vida Así yo lo estaba viendo Pero después yo me pongo a pensar ¿Qué pasa? Si por tú querer hacerte el más maduro El más adulto El más como que... Macho man Esta vez sí hay una serpiente Y sale jodido Y te muerden una pelota ¿Me entiendes? O te chupan una pelota así Un... Un frog Un sapo ¿Me sigue? Como que cabrón, estuve en esa batalla Entonces... Es un poquito más complicado orinar Cuando estás erecto Y esto es salud... Básica, ¿me entiendes? No es ni salud Es lógica Si tú llegas de aquí a aquí más rápido Y normalmente te pones así Te tardas más, ¿me entiendes? Y es la misma velocidad Eso es salud Lógica de Meku De todo un poquito Pues tuve que mirar Tuve que mirar No había serpiente No había sapo Y me sentí con un fracaso como por 10 minutos Y dije, ¿tú sabes qué? El ego es de las cosas más fuertes que joden a una persona Joden amistades, relaciones Carreras Y dije, ¿tú sabes qué? Yo puse el ego a un lado ¡Bum! Mi ego no te quiero ahora mismo Yo quiero asegurarme Que mi saco va a estar bien Y eso fue lo que hice Y está bien Está súper bien Y hablando de mi saco Yo me di cuenta de algo hoy Brinco extremo Pero me di cuenta de algo hoy Mi chiche de la oreja derecho Es más gordo O más largo que el izquierdo Si ves esta pantalla Está más suertecita que esta ¿Verdad? Curiosamente mi bola derecha Está igual que la oreja Un poquito más grande que la izquierda Y cual que un poquito más Ahora tengo que ver si Como que todo lo que son dos Si mis brazos Mis tetillas Mi pierna derecha Si yo estoy quizás así De la U Y no lo sé Y me estoy enterando ahora Gracias a las pantallas Este... Pero sí Curiosas de la vida Curiosidades de la vida Que uno se entera ¿Verdad? Después de viejo Hoy mismo Hoy mismo Sale a relucir Que los mamabichos Los bichos de OnlyFans Van a banear La pornografía El sexo Sexual content En la página Mira que huele bichos son Después de que cogen A todas estas personas Hombres, mujeres Yo creo que ahí hay hasta perros Y todo Porque estoy seguro que alguien Tiene que tener una página de perros Los... Les dicen Mira, sí, no Hagan lo que ustedes quieran OnlyFans sigue subiendo Gracias a eso Porque quién carajo usa OnlyFans Para escuchar All Mightry ¿Me entiendes? Para ver la vida All Mightry Cabrón, ponla en YouTube Y ya, normal Una vez estamos haciendo millones Ah, negativo Ya no te queremos a ti Ahora queremos como que ser una Compañía para la familia Pues cabrón, te vamos a amar un bicho Te vamos a amar un bicho Te va a ir a quiebra, cabrón Hazme caso No estés quitando las cosas buenas de la vida Y lo encuentro tan curioso Que yo hace como dos semanas dije Que yo quería ser un OnlyFans Y ahora tú sales con eso, Chori ¿Quién tú eres? ¿Quién es el dueño de esto? Además de ser un huele de bicho ¿Quién tú te crees? ¿Quién tú te crees? ¿Quién tú te crees? Tanto contenido bueno que hay en fucking OnlyFans, caballo Tanto que la gente Está triste en el trabajo Entró OnlyFans, pup Casquetita O como que de hito Ah, diablo Hey girl Hey girl Me sigue Como que Gente sola que quizás Tiene OnlyFans Y le escribe, mira Es muy striptease Toma, toma chavo ¿Me entiende? Y se siente que Él tiene una relación con alguien Estás quitándole eso ¿Para qué? ¿Para ver a un tipo Haciendo un cuadro Con pintura Así tira? Eso lo hay en YouTube Eso lo hay en Instagram Tú nunca cogiste Tú nunca cogiste Tú no fuiste para Yupi ¿Verdad? Tú no cogiste el curso de administración de empresas O a cojón Como a bicho Y hablando de censura Y wow Yo setía esto súper cabrón Sin darme cuenta Lo puse en orden ahí Súper hija de puta mente Este Pues yo hago un TikTok Yo hago un TikTok ¿Verdad? TikTok se supone que sea una plataforma familiar Ok Cool Pues yo entro a TikTok ¿Y qué pasa? Me salen Gistros Tuerqueos Pesones ¿Verdad? Pues normal Yo no tengo ninguna queja en contra de eso Enseñen todos los gistros Pesones Todo lo que quieran enseñar No me voy a quejar Pues entonces ¿Qué yo pienso? Si yo veo eso ahí ¿Verdad? Pues yo creo que yo puedo hacerlo también Si hay gente haciéndolo Yo puedo hacerlo también En esa plataforma Pues no Parece que TikTok Vio mi video Vio normal Me puso un gistro De rica and underwear Los mejores gistros que hay en el mercado Una cosa cabrona De que No están hechos para hombres Y yo me los pongo De lo cómodos que son De lo cómodos que son Es más Y esto soy yo ¿Verdad? Tirando Pullas locas ¿Verdad? Funcionan hasta detrás de baño Y se ven hijos de puta Y tienen al lado Como una cosita ¿Verdad? Normal como Bueno yo no sé mucho de panties Pero Como que yo no he visto panties que Se acomodan O sea que se estiran O tú los puedes ajustar Súper cool Imagínate Me sirve a mí Y cómodo Eh Pues el punto es que Hago el videíto ¿Verdad? Entonces salgo como que Haciendo el baile Que se fue viral Un baile normal No estoy ni terkeando Estoy en gistro Gistro con tenis media y gorra No estoy ni siquiera En nude Papi me lo Me lo tumbaron Sexual nudity Pero cabrón Si yo he visto un cojón de video Oye yo no sé que yo no estoy tan rico Como las mujeres que están ahí Pero puñetas ¿Sabes? Como que yo no me veo tan mal Creo No se me ve el ano ¿Me entiendes? No se me ven las bolas Entonces ¿En qué estamos cabrón? Que te tiré la pila hace par de días El appeal La pelación Y me tiene Me tiene bloqueado Y así no se puede bregar Si hay gente que puede torquear en gistro Yo puedo torquear en gistro Yo puedo torquear en gistro Me estás quitando papi mi fama ¿Me sigue? Pues que me tengo que afeitar las nalgas No lo leí bien Quizás tengo que estar las nalgas afeitaditas Quizás Cabrón o chico men Ven cabrón Este Pero si como Gerard lo dijo Para empezar Vamos a hablar de concierto Hoy viernes Que esto sale viernes Voy para el concierto de Eladio a romperla Con mi querido Criquitongo En el Coca-Cola Music Hall Nunca he ido Estoy pompeo por ir Me gusta con cojones porque Creo que el ¿Verdad? El pregame y el after party Creo que quizás es allí mismo Como hay tantos sitios para beber Boop Bebe Party Concierto After Allí mismo Sigue bebiendo Y hay un hotel Que en verdad hay mucha gente Que quizás se vaya a Uber Y no pueda guiar Y no quiera coger Uber Vamos para Jackson Yo lo haría Si tuviera lo hecho ahora mismo Yo lo haría Quizás mañana lo haga Alguien me dijo Cabrón nos vamos bien locos Yo pues dale Nos vamos bien locos los dos ¿Me sigue o no me sigue? Jacob y corté Y mañana salen las taquillas De mi querido Balbonongo ¿Ok? Mi querido Balbonongo Mi querido Balbonongo Anunció que va para el Me olvidó Que soy un hijo de la gran puta Señor de la gran puta que lo puse aquí Y no lo anoté Porque yo sé que me sé el nombre Y no me acuerdo ahora mismo De Irán Bithurn Tengo esta mente A fila Irán Bithurn Un pari cabrón Estoy indeciso Si coger las que son sentaditos Para cuidarme del COVID Pues si me quiero sentar en una Que lo dudo O si coger las carotas Que son ahí Como que El pari Tos parao Dianche Dianche Tos parao Pari Pari, pari, pari Pero Tos parao Quizás no pueda haber bien Quizás hay gente más altita que yo Quizás hay gente ahí con Que no se están cuidando mucho Un poquito más peligrosito Tú sabes No sé, yo creo que yo voy a tratar De tirarme la maroma De conseguir para los dos días Fuck it Un día voy sentadito El otro día voy parao Todos los días voy parao Desde que me levanto Hasta que me acuesto Me levanto parado Me acuesto parado Nací solo Muero solo Y ese es que estamos Pero Nada Episodio interesante Me gustó Me gustó con cojones Me siento bien Dolor de la garganta pero Stay golden pony boy Como dice Shakira Así que nada Corillo Nos vemos Como les dije al principio Like, follow, share, subscribe Todo por favor Pónganle las bocinas bien altas Para que pasen por allí Por el condado Y ese gordito juguetón Que hace ese cabrón Ese gordito merenguero Y se enamore la gente de mi Así que nada Corillo Los quiero Suave Tipeee